segundo bloque de moto max de este primer programa del 2016 estuvimos en enero con todas las repeticiones y aquí en febrero arrancamos con este resumen especial del dakar ahí largaba todo el price en una de las etapas en bolivia ya volviendo impresionante lo de este australiano que en su segunda participación demostró un dominio absoluto también de este debutante antoine meo de debutante tiene poco era debutante en el dakar sino el cinco veces campeón del mundo de enduro que también en esta primera aparición iba a tener victoria de etapa y se iba a meter dentro del top 10 haciendo un excelente papel en el equipo ktm oficial ahí pasaba faría y wagner dos de los protagonistas este es wagner que era el campeón mundial 2015 del cross country mundial lamentablemente iba a tener un accidente ya vamos a estar viendo las imágenes y fíjense ahí las estelas de tierra en esa larga recta tirando empezaban los problemas en este caso para barreda separaba su onda y era el italiano seki del equipo oficial que paraba a auxiliarlo luego lo iba a tener que arrastrar pero ahí el español se empezaba a despedir nuevamente de una edición del dakar y de esa ilusión que tenía onda de voltear el reinado de ktm toda la presión que daba en este hombre en paulo gonzález que con su experiencia se le empezaba a jugar y parecía que iba a tener chances detrás venía el argentino kevin benavides eran las dos ondas más fuertes hasta la llegada del día de descanso en salta como decíamos un dakar muy rápido en su primera mitad algunos pilotos se quejaban también parte de los fanáticos pero así fue dada esta carrera sabemos que al no estar presente chile y perú era complejo tener lugares de navegación hay uno de los pilotos divirtiéndose siendo un poquito de freestyle en el medio de un dakar sacando las piernas en ese salto aquí lo teníamos al perro casale que atacaba y quería escaparse tomaba la punta por parte de la carrera pero luego como les decíamos iba a tener un problema de motor que lo retrasaba mucho hasta luego su salida de carrera por lesión este era rafán sonic el último ganador del dakar que también venía haciendo una carrera de menos a más y luego problemas mecánicos lo dejaban sin la posibilidad de pelear nuevamente por la corona el peruano hernández que hizo muy buen papel con victoria en etapa y aquí empezaba de a poquito calladito este señor alejandro patronel y a reaccionar junto a su hermano a marcos a quien le decíamos un muy feliz cumpleaños cumplió el lunes de esta semana así que un abrazo para él y toda su familia en las flores como decíamos ahí estaban los problemas del parro casale que iba de tiro y esto le empezaba a complicar su dakar y de a poco los patronel y demostraban que podían regresar después de un año de inactividad y ser protagonistas nuevamente y ni hablar de dominar la carrera como iban a terminar haciéndolo ahí lo tenemos a alejandro patroneli que empezaban a tirar y por supuesto esta dupla que funciona muy bien se conocen de memoria activan estrategias conjuntas se ayudan porque mecánicamente tienen una habilidad tremenda y cuando hay que acelerar que vamos a hablar sabemos la velocidad que tienen y lo demostraron este era un momento clave de la carrera paraba paulo con calvez auxiliar a matías bockner el austríaco que se pegaba aquí en el kilómetro 17 fíjense se tragaba ese canal por dentro y ahí estaba con calvez asistiendo luego hasta que llegase el helicóptero luego paraban quintanilla y vamos a ver el roadbook como estaba marcado el 17 5 con naranja pero se viene viajando muy rápido realmente el nivel muchas de estas charlas las tuvimos con muchos fanáticos a través de twitter donde le reprochaban algunos pilotos a la hora de atacar fue un dakar que parecía una carrera de pista uno estando a dos minutos de la punta que en dakar no es nada estaba en la posición 20 o 25 este era un sector donde lamentablemente también se pegaba otro de los grandes protagonistas argentinos como javier pisolito una caída muy fuerte donde quedaba inconsciente sumado a eso tres días de mucha altura viniendo de bolivia que no es un detalle menor es muy complicado mantenerse y bueno eso marcaba lamentablemente el abandono de javier pisolito que gracias a dios ya está recuperado estuvimos con él en pinamar después de la carrera y ya la semana que viene van a estar viendo algunas novedades porque habría un muy lindo lugar local de motos allá el pisolito motorsport que le presentaremos aquí en motomax llegaba al desierto y como decíamos esta era la segunda parte de la carrera y ahí se la jugaba toda con calves y tenía este palo impresionante calculamos que así en 110 kilómetros por hora ustedes vieron cómo hizo esa tijera la moto empezó a picar y lo sacó limpito se paraba como un resorte el portugués pero al otro día también volvía tener un palo muy fuerte quedaba inconsciente y esto lo dejaba fuera de carrera ahí peralteando toby price en ese cambio de dirección divirtiéndose con la ktm y muy sólido este australiano que ya fue rey absoluto en el enduro y ahora en su segunda participación del dakar se sube a lo más alto del podio algo realmente histórico que ha hecho este piloto australiano aquí volvemos a los cuatris y alejandro iba a dominar estos parciales en el desierto pero también marcos iba sumando hacia adelante este era lucas boneto el piloto y pf asistido por el team mec que tuvo buenos parciales lamentablemente después iba a complicar aquí lo tenemos a copeti que también se iba a llevar una victoria de etapa el argentino y también sobre el final sufría problemas mecánicos como siempre el dakar no perdona uno puede tener un buen momento una buena etapa inclusive hasta ganar algún parcial y después cualquier problema cualquier incidente uno se derrumba todo es realmente una carrera tan pero tan complicada por eso es la carrera más difícil del mundo en esta segunda parte también se cuestionaron los cortes de etapas por el calor pero yo creo que fue una buena decisión del nuevo coordinador deportivo marcoma que conoce perfectamente no en función a los pilotos de adelante sino en función a los de atrás y gracias a dios no hubo que lamentar ninguna muerte por deshidratación esto es un punto muy importante a destacar en un dakar que ha sido cuestionado reitero por algunas tomas de decisiones nosotros vamos a un corte y ya volvemos con el último bloque ¡Suscríbete al canal!